¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un video de mi colección de chokers. Llegó un punto en el que me di cuenta que tenía muchos chokers y todos los compré como dentro de la misma temporada. Así que se me ocurrió hacer este video porque estoy súper obsesionada con los chokers. Así que si les interesa saber cuáles son todos los que yo tengo, las invito a que sigan viendo el video. Voy a partir con el que traigo en este momento, que es un sol. Y la tipo cadena, que en realidad no es una cadena, sino que es más bien una tela o una cinta. Sí, es una cinta. Y es aterciopelada por un lado y por el otro lado es normal. Y la verdad es que me gusta mucho porque lo encuentro pequeñito, cómodo, sutil, súper combinable con cualquier otra cosa. Y también es uno de los chokers que yo más utilizo. La verdad es que me gusta muchísimo. El siguiente que les voy a mostrar es este que está aquí. Y también es uno de los que yo más utilizo. La parte que va al cuello es una especie de malla y también tiene un poquito de elástico. No sé, como que se estira un poco. Y también el detalle colgante trae unas piedritas súper lindas que me encantan y no se le ha caído ni una sola. Este que sigue es así, tipo crochet en negro. Y trae esos colgantes ahí con mostacillas. La verdad es que lo encuentro precioso, pero siento que no es mi estilo para nada. Me gusta mucho, pero de verdad no sé en qué momento podría ponérmelo. Quizás para algún tutorial o algo así. De hecho, estos son los que más le gustan a mi mamá porque hay otro también de este estilo. Pero siento que no son muy mi estilo y no sabría con qué combinarlo o con qué ponérmelo. El que sigue es este que está aquí. Y es hermosísimo también, pero igual que en el anterior, no es mi estilo. O sea, no tengo una ropa para combinarlo con esto. No sé. Pero es demasiado bello. Y ahí en el centro tiene una especie de rosa hecha con cinta. Tiene también unas mostacillas, tiene unas cadenitas. Lo bueno de este y también del que traigo puesto en este momento es que en la parte de atrás traen esto. Y esto sirve para que el collar se mantenga derecho, o sea, que no se empiece a dar vuelta. Como esto tiene algo de peso, hace que la parte de atrás del collar se quede en su lugar y no se vaya girando. Lo que sigue es este de aquí, que también en la cinta es atorciopelada. Y es una manito de Fátima emplateado. Me gusta mucho el detalle del centro. Es decir, la argolla que va agarrando la cinta me gusta bastante. Siento que la va a hacer muy lindo. Y el que sigue es muy parecido al que les mostré recién y es así. La verdad es que tiene un estilo bastante religioso, encuentro yo. No dice nada de ninguna religión según yo. Por ahí trae una cruz y al otro lado dibujo una persona. También se ve como religioso. Es atorciopelado la cinta que va al cuello. Mismo estilo que el anterior. Ahora les voy a mostrar este. Yo la verdad este no lo compré. Mi hermano me regaló la llave que ven acá y también me regaló una mariposa que la tengo guardada. Y este... Les dicen curitos pero este no es de cuero. Es un... No sé, es un pedazo de cuerda. No sé en realidad lo que es. Pero esto lo compré con un símbolo de la paz. Y al final el símbolo se destiñó. Entonces me quedé con esto. Y le puse esta llave. ¿Por qué le puse la llave? Mi hermano me regaló la llave. Y creo que la llave venía... No, la mariposa venía con una cadena. Y yo le puse la llave a la cadena de la mariposa. Pero resulta que esa cadena se rompió. Entonces no pude utilizarla ni con la mariposa ni con la llave. Así que al final empecé a utilizar esto con la llave y con la mariposa. Entonces las voy intercalando. Me gusta mucho porque es bastante simple. Y se puede utilizar con cualquier prenda, con cualquier outfit. Queda precioso. Este de aquí, que es el que sigue, trae la cintita terciopelada. Y además de eso trae esta tirita negra. Que es donde va enganchado un trébol de cuatro hojas. La verdad es que también me gusta mucho porque es muy combinable con todo. Ahora viene esto que es de mis favoritos. De verdad, de mis favoritos que yo... Las que me siguen por Instagram han visto este choker 100.000 veces. Porque he subido muchas fotos con este choker. Y es este de aquí. Que trae esas pelotitas colgando. Esto la verdad se lo vi yo a una youtuber. No exactamente este. Y yo me enamoré cuando lo vi. Entonces traté de buscar algo similar por todas partes. Y esto fue lo que encontré. Y les juro que es idéntico. Pero idéntico a lo que yo vi en la página. Cuando lo vi en AliExpress. Yo dije, ya, quizás me va a llegar una cuestión de plástico. Súper liviana. Se va a desteñir cuando lo empiece a usar. Nada. Lo he usado muchísimo. No se me ha roto. No se ha desarmado. Es pesado. Me encanta, me encanta. Y es exactamente igual a lo que muestran en la página. El que sigue y que también he utilizado muchísimo. Es este de acá. Y no sé si en Instagram habrá aparecido o no. No estoy segura. Pero este también lo he usado millones de veces. Y lo bueno es que este detalle metálico que trae acá. Es de un color que es como imposible que se destina o que se manche. O que de algún color distinto. Porque de por sí es como un color que parece sucio. Entonces es perfecto. Me encanta. Y creo que combina con todo. Y muchas veces quería ponerme un choker. Pero ninguno me quedaba. Esta era la solución. Así que de verdad me encanta. Me encanta. Es uno de mis favoritos. Los que siguen son estos dos que se los compré al mismo vendedor. Son bastante diferentes a los que ya les mostré. Quedan muy lindos. Este también es idéntico a lo que aparece en la página. Así que no me arrepiento de haberlo comprado. Lo que sigue es muy parecido al anterior. El juego de colores. Y es esto que está aquí. Es muy lindo. Me encanta. Y también queda como choker pegadito pegadito al cuello. Y no se ha roto. No se ha desteñido. No le ha pasado nada. Aunque a estos yo no los he utilizado tanto. Porque como tienen las piedritas azules. No es tan fácil combinarlo. Como todos los demás que les he mostrado. Que la mayoría son negros. Y este también es igual a como aparecía en la página. Así que yo de verdad esto se los recomiendo. El que sigue es este que está aquí. Y la verdad es que este sí me quedó un poquitito suelto. Pero vean. Este también trae el peso aquí abajo. Que va a hacer que no se dé vuelta. Creo que el diseño es precioso. Y este collar también es muy igual a lo que aparecía en la página. La mayoría de todos estos collares son casi exactamente iguales a como aparecían en la página. Otra cosa súper combinable y muy fácil de que te quede con cualquier outfit es esto. Así de simple. No trae nada colgante. Simplemente es como una especie de cuerito. No estoy segura. Y trae muchas tachitas pegadas acá. Que son en dorado. No se me ha caído ni una sola tacha. La verdad es que me gusta mucho porque también es muy combinable. De repente voy a utilizar algo que no le viene nada que esté colgando. Pero aún así el cuello se me ve como pelado. Como que algo me falta. Porque yo no utilizo aros muy grandes la verdad. Entonces siento que me veo vacía. Así que me pongo esto y queda perfecto. Me gusta mucho. El que sigue es este de aquí. Y la verdad es que yo me enamoré cuando lo vi en Aliexpress. Las moneditas siento que dan un estilo como más elegante al choker. O sea, no sé. No sé cómo explicarlo. Pero me encanta. La verdad es que queda precioso. Y también trae el peso en la parte de atrás. Aunque de peso no tiene nada. Porque sí se me da vuelta un poco a veces. El que sigue, que es el último que me llegó de todos y uno de los que yo esperaba con más ansias. Es este que está aquí. Lo encuentro hermoso, precioso, maravilloso. Se ve bonito, se ve elegante, se ve... No sé. Me encanta. Yo sé que el dorado no es tan fácil de combinar con cualquier cosa. Porque si te pones unos aros plateados y vas con algo dorado acá. Como que no pega. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado con el dorado. Pero aún así, creo que esto es hermoso y queda bellísimo con cualquier tipo de outfit. Con cualquier tipo de outfit me refiero al estilo de ropa que tú utilices. Y el que sigue es así. Trae una tirita que no tiene nada. O sea, no trae ningún colgante. Y una tercera tirita que sí trae colgante. Tiene más forma de gota. Es metálico y la piedrita es en verde. Elegí el verde porque es uno de mis colores favoritos. Y siento que me queda bien ese color. No sé por qué. Y ya, ese era el último choker de mi colección. No sé si me quedó alguno por ahí. Pero me parece que no. Y la verdad es que estoy fascinada con todos y cada uno de ellos. Creo que valen totalmente la pena el precio que tenían. Yo no soy de las personas que compra lo más caro para asegurarme la calidad. Porque a veces compras lo más caro y te llega lo mismo que una persona que lo compró a un tercio del precio que tú pagaste. Así que como consejo, revisen las valoraciones y la cantidad de ventas que tenga esa persona. Porque de repente puede tener una fabulosa valoración, pero solamente una persona compró. Entonces es como extraño. La verdad es que a mí me llegó todo súper bien, sin problema. Lo que sí se demoró como tres meses o pasado tres meses, tres meses y medio, en que me llegaran todos los chokers por el tema del paro de aduanas. Son cosas que yo pedí en el mes de octubre y terminaron de llegarme en enero, si no me equivoco. Me llegó el último. Estos paquetes que son pequeñitos generalmente en aduana no se pierden por el tema de que son muy baratos. Entonces a nadie le llama la atención abrirlo y meter mano ni nada. Así que eso, espero que de verdad les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like al video y suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. También recuerden que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Estoy muy activa en Instagram y en Twitter actualmente Snapchat. No sé qué le está pasando. Anda súper lento, así que lo estoy dejando un poco de lado. Pero bueno, no hay nada que hacerle, así que yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Entonces siento que me veo pelada. ¿Qué está comiendo?